Me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre y tú no sabes reír Siendo como tú eres, enamorado de mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes tú a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te miré, a pesar de todo, yo me enamoré Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida y tú nunca me la cuentas Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así Siendo como tú eres, enamorado de mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes tú a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes tú a mí No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo A pesar de todo, cuando te miré, a pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo, cuando te miré, a pesar de todo De todo, yo me enamoré